¿Qué tal están? Buenos días desde este estudio de radio donde presentamos una vez más este primer espacio informativo de Onda Cádiz. Desde la radio y saludándoles también para aquellos que nos pueden ver en la televisión municipal. Son las 9 de la mañana, comenzamos el programa Cádiz al Día. Miércoles es el día 7 del mes de abril. Hoy es el Día Mundial de la Salud. ¿Qué decir en tiempo de pandemia? A seguir cuidándose y a seguir poniendo de nuestra parte. Hoy con 14 grados centígrados va a haber nubosidad, pero eso sí, se va a ir despejando a medida que el sol vaya subiendo en esta bonita jornada, que es la que se prevé. Bonita estampa y fotografía la que hemos tenido y tomado esta mañana en nuestra bahía. Y eso sí, la circulación sigue estable a pesar de esa obra que sigue todavía en funcionamiento y cortando ese tránsito de San Fernando y Cádiz. Ya saben, con esa obra en el pontón del río Río, donde hay una parte de la trazada que viene hacia Cádiz que está cortada. Y entonces por las dos vías de regreso es por donde se circulan en ambos sentidos. Estamos en tiempo de informarles y seguir contándoles cosas. Ojalá sean todas buenas. Empezamos hablando de Pedro Sánchez, que anunciaba 33 millones de personas estarán vacunadas en este próximo mes de agosto. Bueno, el gobierno, como decimos, ha avanzado que el 80% de la población estará totalmente vacunada de COVID y la pauta completa a finales de agosto. Además, lo decía convencido. Nosotros también estamos tiempo al tiempo. A ver qué pasa. Vamos a escuchar. Durante la próxima semana, en España serán más las personas vacunadas con pauta completa que el número de personas que ha notificado el contagio. En segundo lugar, en la semana del 3 de mayo serán 5 millones de compatriotas las personas que estén vacunadas con pauta completa. En la primera semana de junio nos proponemos alcanzar los 10 millones de compatriotas vacunados con la pauta completa. La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. Y la semana del 19 de julio lo que queremos es que sean 25 millones de personas vacunadas con pauta completa. Es decir, queremos lograr, lo vamos a lograr, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, esté inmunizada con pauta completa a finales del mes de agosto. Bueno, pues estas son las previsiones del gobierno para la vacunación en la población hasta el mes de agosto. A ver qué pasa. La provincia registra, vamos a notar, un nuevo repunte con 91 positivos. Tras varios días sin fallecidos, se han registrado tres pérdidas en las últimas 24 horas. Por su parte, la tasa de incidencia se mantiene en 138,1 casos por 100.000 habitantes y son 33 hospitalizados, eso es, más en una semana, en una semana. Aunque la presión asistencial en este caso está mucho más aliviada, que a principios de febrero también han ingresado varias personas en la UCI. Bueno, pues siempre el llamamiento que hacemos es precaución de vida. Y la mascarilla, hablaremos también de la mascarilla, porque parece ser que se retoma y no hará falta tener la mascarilla en la playa y en piscinas. Bueno, eso se ha anunciado también hace poquitas horas. Vamos a continuar, en este caso, contando otros titulares importantes, empezando por nuestra capital. Las noticias de la mañana, en Cádiz, al día. Queda abierta la convocatoria, abierta la convocatoria, como digo, de la empresa Procasa para la puesta a disposición de viviendas e entidades sin ánimo de lucro para proyectos sociales. Las entidades que se interesen tienen un plazo de 30 días para presentar los proyectos con los que pueden optar a un alquiler de dos años de duración con posibilidad de hacerlo prorrogar para otros dos más. Y el Ayuntamiento, por otra parte, participa en la campaña Zad y Energía para visibilizar retos y acciones de la transición energética local, enmarcada en un proyecto europeo, Empower, que, bueno, es una iniciativa donde participan también ayuntamientos, por ejemplo, de Barcelona, El Prat, Valencia, Rubí o Pamplona, en nuestro país. Y el Ayuntamiento organiza ya las sextas jornadas memorialistas de abril, será el del 14 al 17 de este mes. Se realizarán visitas al cementerio de San José para conocer in situ los trabajos de exhumación que se vienen desarrollando en los últimos años y también se presentará el libro Franquismo S.A. de Antonio Maestre. Y continuamos hablándoles ahora de la concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos en la capital, Carmen Fidalgo. Bueno, pues ha pedido al equipo de gobierno la publicación inmediata, dice, del plico de condiciones del servicio de transporte urbano de nuestra capital y, bueno, y que inicie esa licitación de contrato que, asegura, lleva prorrogado ya seis años. Vamos a escuchar a Carmen Fidalgo, como decimos, portavoz del Grupo de Ciudadanos. Bueno, pues no podemos en este momento atender a escuchar a la concejala. Sí, me dicen que sí, pues vamos a ello. Lamentamos el nulo esfuerzo por garantizar un servicio público de calidad y sostenible, así como la huella de carbono que está produciendo el Ayuntamiento de Cádiz con su inacción. Es inconcebible que una flota contaminante de autobuses siga operando por culpa de la desidia municipal y desde Ciudadanos volvemos a exigir al alcalde y a Mertín Vila que se licite ya el nuevo pliego de transporte. Pues como decimos, Carmen Fidalgo era quien decía esto representando al Grupo de Ciudadanos. Hablamos del vandalismo que actúa contra el huerto escolar de un colegio en nuestra capital, en el Colegio La Inmaculada. Aparecía destrozado a la vuelta de esta Semana Santa, lo lamentamos mucho. Y bueno, los desplazamientos de las personas mayores a Elcano, a Casa del Niño Jesús o al Palacio de Congresos en este sentido por ponerse las vacunas, está ayudando además al sector del taxi por el número importante de movimientos que existe en nuestra capital precisamente para ir a estos sitios ubicados donde se están vacunando a los mayores. Y el Ayuntamiento de Cádiz invita a asociaciones de pacientes a celebrar el Día Mundial de la Salud hoy, como ya saben, que organiza, además lo hace de manera virtual. Y empresarios del casino, bueno, denunciarán ante la Junta el abandono, dicen, del edificio catalogado como BIC. La asociación Pozo de la Jara, bueno, pues muestra ese lamentable estado en este inmueble cuya responsabilidad patrimonial es del Ayuntamiento de Cádiz. Y confirmada la condena al SAS por la muerte de una mujer que no fue atendida a tiempo. La mujer sufrió un infarto en el centro de diálisis en el que, bueno, no había ni médico ni tampoco había maquinaria para esa atención. Una mujer además, como digo, de Cádiz, de la capital. Y activadas ya las ayudas de la Junta de Andalucía para profesionales del flamenco. Desde ayer martes y con 15 días de plazo se pueden solicitar estas prestaciones para el sector en el portal oficial de la propia administración. Y el jugador del Cádiz, Juan Cala, bueno, pues ha negado. Seguramente que habrán tenido cuenta de ello, que no hubo ningún tipo de insulto racista ante el jugador del Valencia. Lo ha transmitido y además lo ha hecho y ha dicho que, bueno, se siente con la conciencia muy tranquila y ha anunciado que, bueno, va a emprender además acciones legales contra todas aquellas personas que han dañado su imagen sin prueba alguna por acusarlo. Y salimos un poco de nuestra capital. 9-8 minutos de la mañana. El paro baja en la provincia por primera vez en este año. 4.685 personas desempleadas menos. Cádiz es la segunda provincia, anotamos, que registra un mayor descenso en toda Andalucía y que se sitúa como la comunidad donde más baja en todo nuestro país, con 16.925 personas menos en paro que el mes pasado de marzo. Y anotamos, los Airbus adelanta el fin del ERTE del CBC del puerto y esto al 12 de abril, muy poquito. La factoría portuense está, digamos que era la única de la división militar que tenía un ERTE en vigor y que iba a durar inicialmente hasta el 31 de diciembre. Bueno, pues este expediente se levanta debido a la llegada de nuevos pedidos y a la salida de trabajadores por traslados a Sevilla y también por prejubilaciones. Y el número de trabajadores en ERTE, hablando de ello, en Cádiz descendió casi un 20% el pasado mes de marzo. La Seguridad Social gana 3.924 afiliados respecto al mes de febrero. Y hablamos también de, bueno, Cádiz ha cerrado la Semana Santa con una ocupación hotelera del 26%. La patronal ha ofrecido valoración positiva en la hostelería respecto a lo que se esperaba por la situación de la pandemia. Y el gobierno autoriza a Navantia a crear una filial en Arabia Saudí. La nueva empresa es una de las condiciones firmadas en este contrato para la construcción de nuevas corbetas. Y la Junta de Andalucía dice que el despido de los trabajadores del tranvía de la Bahía es una situación anómala. Recordarán ustedes que ayer lo contábamos. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, asegura que las circunstancias no tenían por qué propiciar ese despido antes de iniciar, bueno, pues la actuación de la empresa y de los propios trabajadores. Y vuelta a Segura y con muchas ganas a las aulas por parte de la Universidad de Cádiz. Los estudiantes regresan poco a poco a las clases presenciales, bueno, pues para acabar en un mes y medio ese curso, el más atípico que han podido vivir de toda la historia académica. Y la terminal de trenes del puerto de Cádiz en Jerez pasa a un, digamos, a un tren semanal, a un tren semanal a uno al día, o sea, de la semana a uno solo. El complejo ferroviario ubicado en Jerez ha multiplicado por seis, ahora si lo entendemos, su tráfico de contenedores entre noviembre del pasado 2020 y febrero de este año. Bueno, pues tras la consolidación del proyecto Boluda, que también lo hablamos en su día y ha hecho que haya más movimiento. Repetimos con la UCA porque recomienda y es reconocida con el trece premio ya, el décimo tercer premio a la excelencia de la gestión pública. Felicidades nuevamente a la UCA y la Policía Nacional da un duro golpe a la mayor red de cocaína. Esto en nuestra serranía, la operación Primate, que se llama, bueno, pues desarrollaba en tres fases y ha permitido la identificación y detención de treinta y una personas por pertenencia, organización criminal y tráfico de drogas. Y vamos a cerrar en este caso mirando también a nuestra serranía, que ve con preocupación el avance de la cuarta ola. Repetimos otra vez, Ubrique, por ejemplo, que pide que se salga lo justo y que reduzcan esos contactos. Alcalá del Valle y Puerto Serrano, preocupación en estas poblaciones precisamente porque quieren paralizar completamente la actividad por lo rápido que va el tema del contagio. Bueno, estamos en miércoles, jornada de información a primera hora, 9-12 minutos. Vamos con el primer invitado del día. La primera entrevista de la mañana en Cádiz al día. Buen momento en este caso, nos vamos a situar ahora al filo de la playa, ¿no? Bueno, pues ya quisiéramos, dirán ustedes, lo más pegadito posible al mar desde los establecimientos que en su gran mayoría se instalan para la temporada de verano, que ya ha iniciado, como saben. Bueno, pues, ¿cómo lo llevan, por ejemplo, atendiendo a las medidas actuales? ¿Cuál es el movimiento actual de esos chiringuitos y esos establecimientos pegados en la costa? Vamos a contactar con la Asociación de Empresarios Costa de Cádiz. Nos va a atender Andrea Saupa, que es el secretario de la misma organización, en este caso, que ya tenemos al otro lado del lío telefónico. Andrea, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días, Juan, y buenos días a todo el público. A ver, escucha, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos. Bueno, pues queremos dar continuidad un poco a seguir conociendo cómo se mueve el tejido empresarial y nos hemos querido acercar precisamente a esos establecimientos de playa, a esos chiringuitos que ya han abierto la temporada, no solamente en nuestra capital, que hablamos la pasada semana, sino en todo el litoral gaditano y de ahí la representación que tenéis vosotros. En principio, ¿cómo va la cosa? Entonces, la cosa va un poco en la línea de lo esperado, debido a las restricciones que hay en este momento. Digamos que se ha podido trabajar la Semana Santa, el tiempo, digamos, no ha estado mal. Ha sido marcado un poco con un poco de viento y tal, pero los días han sido buenos. Y entonces, digamos que hemos podido salvar un poco esta Semana Santa. Ha habido un poco de diferencia, evidentemente, entre los establecimientos urbanos y los extraurbanos. Evidentemente, los urbanos son los que menos han notado ese momento de dificultad, siendo los extraurbanos que están acostumbrados a recibir público a través de desplazamiento y turismo generalizado, nacional y extranjero. Pues evidentemente, esos establecimientos han sufrido un poco más. Justo ayer me estaba comentando todo este tema con algún compañero. Yo mismo, que tengo, digamos, abarcando un poco toda la provincia, yo mismo tengo un establecimiento que es el Chiringuito del Soño, que está en la Cala Sardina, que es el primero o el último de Cádiz, digamos, pegado a Málaga. Allí hemos tenido unos días buenos, nada que ver, digamos, una Semana Santa típica, ¿no? De bastante buen tiempo y público, con ánimo, animado, pero nada que ver con la Semana Santa de buen tiempo de hace dos o tres años, digamos así. Pero bueno, lo que es nuestra responsabilidad, creo, y en eso estamos todos haciendo un esfuerzo, los empresarios de playa, pues abrir. El objetivo, ¿cuál era? Era abrir, dar trabajo a nuestro personal y aunque los meses de abril y mayo pueden ser largos y duros, sobre todo entre semana, ¿no? Como sabemos, el español se mueve más en sábado y domingo, pues el objetivo será pues mantenernos, mantener esos puestos de trabajo y presentarnos al verano esperando que esas noticias que se oían hace poco en este mismo medio de lo que iban a ser los vacunados, digamos, los objetivos de vacunación se respeten y entonces pues esperemos que haya más movilidad, más, digamos, que se permita más movilidad y, consecuentemente, que podamos arreglar un poco la temporada este verano, digamos. Bueno, la clave, digamos, Andrea, está precisamente ahí, en la vacunación de todos. Se prevé para después de agosto que posiblemente ya la temporada haya acabado, pero me voy a quedar con dos cosas referente a algo que has dicho. Estás en el límite entre provincia, la nuestra, la gaditana y la de Málaga. No sé si habrás notado, porque habrás tenido ocasión de cruzar esa frontera, lógicamente, y compartir con otros compañeros de allí. ¿Hay mucha diferencia o existe alguna diferencia a nivel de cómo se toma la gente las medidas y cómo lleva todo esto de la pandemia en un sitio y en otro? A ver, no se nota una gran diferencia, a mi personal opinión. Lo que sí, evidentemente, no llegando a Marbella, que es un poco más el foco de más vida, de más turismo, en esta zona que es el límite Cádiz-Málaga, pues evidentemente es una zona que sí que sobrevive algo del, digamos, del turismo local, pero no estamos hablando, evidentemente, de lo que puede ser la zona de Marbella, la milla de oro. Entonces, en términos de cómo están gestionando los compañeros todo este tema, yo creo que de una forma muy similar. La hostelería, yo creo que se ha, no sé si se ha demostrado, pero bueno, yo creo que queda bastante patente que no es en absoluto responsable de contagio al revés. Es un sitio muy seguro y todos estamos siguiendo la directriz de las autoridades sanitarias, aunque bueno, también escuchando la noticia de esta mañana, parece que sí, que ahí te habrá cierto permisivismo con temas de mascarilla en la playa y todas esas cosas. Evidentemente, eso está hablando de la playa en la arena, ¿no? Nosotros seguiremos manteniendo la mascarilla, la distancia, el número de mesas en interior y en exterior, todo, digamos, los hidroalcoles, pues todas las medidas fundamentales para que siga siendo la hostelería el sitio, uno de los sitios más seguros, digamos, para que el público pueda, pues eso, disfrutar de la comida, de la bebida y de un poco de tranquilidad después de este año tan duro, ¿no? Tan duro. Oye, hablando de esfuerzo precisamente, todo el que se ha realizado, hubo unas medidas a tomar, un cumplimiento exacto y férreo de cómo tener el local, cómo tener el establecimiento para que el contagio fuera menor, se hizo también un gasto importante, ¿no? Por supuesto, evidentemente, y además ese gasto fue completamente absorbido por nuestras empresas, por nuestros asociados, digamos, o los hosteleros en general, ¿no? Porque yo me permito en este momento hablar de la hostelería en general, no solo de los empresarios que están en primera o segunda línea de playa, que somos nuestra asociación. Entonces, evidentemente, ese gasto ha sido importante, muy importante, porque, claro, si queremos tener una, no es lo mismo comprar una mascarilla de 60 céntimos que una de dos o tres euros que la FP2, ¿no? Pues evidentemente, si uno quiere estar seguro y asegurar a sí mismo, a su personal y, evidentemente, y consequentemente al público, que es lo más importante, pues evidentemente las inversiones y todas esas medidas han sido muy importantes, muy importantes y eso, bueno, pues es parte del juego, ¿no? Digamos así, del querer estar allí, querer mantenerse y, bueno, sufrir esas pérdidas o estas menores ganancias, ¿no? Vamos a decir. Importante también, hay que saber, en todo este tiempo, Andrea, contrataciones, ERTEs, altas, bajas, en ese sentido, la tramitación de cada expediente, de cada trabajador, ha sido duro también y a día de hoy no sé si se tiene un poquito más claro todo este asunto. A ver, no mucho, no mucho. Evidentemente, eso es complicado porque cada establecimiento, digamos, es un mundo aparte, ¿no? Porque hay quien está todo el año, por ejemplo, ayer hablaba con nuestro presidente, Iván, que es el titular del tirabuzón, el chinguito tirabuzón, que está en la playa urbana de Cádiz, ¿no? Pues justo hablando con él, pues eso, nos comentábamos que, claro, cada uno de los asociados y después de escuchar varios, pues han tenido experiencias completamente diferentes, ¿no? No ha sido fácil, no quiero meter el dedo en la llaga en este tema porque, evidentemente, yo sé que también es parte de la administración. No es una cosa fácil, es una cosa muy complicada y tal, pero, evidentemente, a ver, más ayudas, más facilidades harían falta, sin duda, porque estamos en un momento donde hay muchos compañeros que están sufriendo, muchos no han abierto todavía, precisamente por el miedo y tal, digamos que lo que sí hemos intentado, como le comentaba antes, Juan, que todo el que pueda vaya abierto y, aunque sea para, digamos, no ganar nada, pero sobrevivir y mantener en los puestos de trabajo, eso, digamos, es un paso importante, un esfuerzo que nos hemos obligado, como empresarios y padres de familia, y que tenemos muchas familias que dependen de nosotros. Claro, y todo esto también tiene una parte negativa, una parte negra, no sé si tenéis contabilizados o se sabe, gente en el camino que se ha podido quedar y no ha podido dar ese paso importante para hacer ese esfuerzo este año. A ver, es prematuro, ¿no? Yo te remitiría a eso, a otro día que hablemos, es un poco prematuro, porque ahora mismo, ya le digo, hemos hablado, digo, he hablado con unos cuantos compañeros a lo largo de la provincia, pero bueno, en las próximas semanas, porque no se sabe si el que no ha abierto no va a abrir o es que está esperando el mejor momento, digamos, todavía no nos ha dado tiempo confrontarnos con todos, pero evidentemente yo sé que muchos compañeros, sobre todo, digamos, los que están fuera de la primera línea, sí, varios, digamos, no han podido abrir y lo están viendo muy negro, ¿no? Digamos, para volver a hacerlo. Bueno, pues vaya nuestro saludo y sirva de ánimo esta conversación que tenemos con la propia asociación para que todo salga lo mejor posible. Se anunciaba que no mascarías en la playa, hace horas se ha echado atrás esa medida, con lo cual, en principio, sí se puede estar en la playa o en la vizcina, donde se quiera, en este sentido, si hablamos de verano y de estar en el exterior. Bueno, pues sin mascarilla, es otra de las medidas que ha tocado dar un pasito atrás y bueno, hasta el día 9 del mes de mayo se tienen previsiones seguir con esas medidas y con ese cierre, con ese estado de alarma en el que estamos, de aquí a entonces posiblemente haya algún cambio. Previsiones a corto, porque a largo todo saldrá bien, pero a corto plazo y así nos despedimos. Andrea, ¿cuál sería desde vuestra asociación? Pues mira, Juan, el tema de la apertura a partir del 9 de mayo, pues esperemos que efectivamente sea un estímulo para que haya bastante más movimiento y, consecuentemente, bastante más visita a nuestros establecimientos. Sobre todo la gente, como en mi caso, yo estoy en el límite, pues hay muchísima gente que me ha escrito diciendo, oye, pues a ver cuándo podemos pasar. Entonces eso, evidentemente, será un golpe de aire fresco en el momento que todo este público pueda pasar, pero eso seguro que afecta a toda la provincia, porque sabemos que si finalmente el movimiento interprovincial es libre, pues hay mucha gente que atiende a la provincia de Cádiz, que es de lo más bonito que hay, vamos, en toda España. ¿Y extranjeros? ¿Ha habido muchos extranjeros? Extranjeros bastante pocos. Si no, sí, sí. Por ahora, digamos, lo que hay de extranjero, lo que sí ha habido, bueno, no sé si te puedo robar un minuto más, pero es curioso, como en alguna zona más que en otra, veas, Tarifa, por ejemplo, el extranjero es el que hay, es el que ha vivido, que se ha trasladado, cuando ha visto que no le iban a dejar moverse, ha cogido, se ha quedado, ha pedido línea fibra para poder trabajar desde casa, y en ese sentido sí que hay bastante, digamos, bastante, vamos a decir, hay cierto número de extranjeros, pero son más los que se han quedado para trabajar desde, digamos, online o smart working, desde aquí, ¿no?, como se dice ahora. Desde aquí, claro. Sí, sí. Andrea Saupa, gracias por atendernos, secretario de la Asociación de Empresarios Costa de Cádiz, en nuestro litoral, otro día, a ver si en veranito o después de verano tendremos ocasión, y ojalá que sigamos poniendo más color a todo esto, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo a todos. Un saludo, gracias, son las 9 ya 25 minutos pasadas, nos tenemos que despedir, y de la costa, del litoral, en El Mirador, van a hablar, fíjense el cambio que vamos a dar, con los municipios de nuestra serranía de Cádiz, para conocer la situación actual que vive el turismo rural, precisamente, la zona de nuestra querida sierra, la Asociación de Turismo Rural CIT, Sierra de Cádiz, serán protagonistas y en otros asuntos con el resto de compañeros. Pausa publicitaria, se quedan con ángulo abierto, más información y entretenimiento, como digo, en una programación repleta de ganas de llevarles lo mejor de la vida. ¿Están de acuerdo? Hasta mañana.